Hola gente, muy buenas a todos, acá vienen con un nuevo video y en este caso les traemos el unboxing de este gabinete marca Sentei como vemos ahí, es el G18 y no solamente incluye gabinete como vemos acá sino que también nos incluye la fuente de 500W y no solamente eso sino que trae el kit multimedia que nos trae teclado, mouse y parlantes tenemos speaker, así que bueno, vamos a primero mostrar la caja de este lado tenemos el modelo, el gabinete o el kit como vemos ahí es un kit, como viene sería gabinete más el kit de fuente y los periféricos ahí nos dan las especificaciones, acá tenemos la fuente, nos muestra con las especificaciones de la fuente bueno, primero que vamos a hacer es proceder a abrir vamos a abrir ahí abrimos ahí y acá arriba vamos a ponerlo de esta manera listo, acá adentro no hay más nada vamos a instalar esto así y tenemos la bolsita el gabinete iría de esta manera y listo acá vamos a sacar todo esto y vamos a hacerle un zoom como ven, acá tenemos el gabinete vemos acá las entradas de aire donde vamos a poder poner los coolers y acá por delante si vemos bien vamos a acercar acá arriba si vemos bien aquí arriba tenemos para poner dos USB 2.0 unos auriculares y micrófono por la parte de abajo el logo de Sentei botón de encendido y de reset y bueno vamos a ver del lado de derecho no tenemos nada y de la izquierda ya vimos que tenemos las entradas de aire atrás como ven ya tenemos la fuente acá instalada tenemos encendido y apagado y acá para cambiar de 110 a 220 voltios tenemos otra entrada de aire por si queremos poner otro ventilador acá para el flujo de aire y abajo las pestañas para quitarlas y poner las placas PSI así que lo que vamos a hacer ahora es sacar la tapa vamos a sacar los tornillos estos ahí y ahí deslizamos la tapa sacamos y acá adentro tenemos todo lo que es el kit vamos a ver lo que nos trae ahora vamos a ver la bolsita esta tenemos el teclado vamos a ver como lo podemos sacar ahí tenemos el teclado ahora lo vamos a ver bien el mouse de Sentei estamos viendo ahí y el kit de los parlantes también lo estamos viendo ahí ahora lo vamos a abrir por separado y aquí adentro tenemos los cables para el panel frontal y los cables de la fuente como ven acá hay una fuente de 500 watts ya lista para conectar si vemos bien acá arriba son bahías para conectar lectoras de CD DVD por ejemplo en la parte de abajo acá tenemos espacios para poner los discos rígidos de 3,5 pulgadas estamos viendo ahí donde se pueden poner y bueno y como siempre ahí vamos a poner la cámara con sus componentes los datos técnicos un poco más complicados se los voy a dejar todo en la descripción del video así que lo vamos a hacer ahora es mostrar los periféricos y como vienen cada uno bueno si vemos bien este es el kit que nos trae el gabinete vamos a sacar vamos a sacar lo que son los speakers los parlantes para ver como son son comunes para empezar la verdad que para tener uno la verdad que vienen bastante bien vamos a sacarlos ahí como ven solamente tenemos la ficha USB para conectarlo ya directamente al gabinete y darle energía y el jack 3,5 milímetros para que se escuche como ven ahí los tenemos son bastante chiquitos pero deben sonar bastante bien no los probé después los vamos a tener que probar esto vamos a guardarlo como estaban después aquí tenemos el mouse como ven también bastante común básico para también arrancar en lo que es esta PC como ven acá tenemos el USB y si vamos ahí tenemos el mouse vamos a quitarlo ahí mouse también bastante común que vienen dentro del kit nunca viene de más que venga todo esto en un kit porque ustedes piensen que compran un gabinete que como máximo viene una fuente que es bastante bien que venga la fuente y también viene con el kit el precio también es muy accesible así que la verdad que para no la computadora está buenísimo eso no hay dudas vamos a poner esto a un lado y acá tenemos el teclado vamos a abrirlo de esta manera sin romperlo la pestañita la tenemos aquí y abrimos acá tenemos el teclado como ven común de membrana y 68 también en la barra espalladora la verdad que está bastante bien mejores que otro que he probado de marca claramente de esta misma gama que son malísimos y esto la verdad que las teclas no se traban por lo que estoy tocando acá tenemos el USB para conectarla y esto viene básicamente vamos a ver atrás no tenemos nada lo dejamos ahí y acá dentro de la bolsita vamos a abrirla que nos trae nos trae el cable de energía para la fuente a la pared acá tenemos unos tornillos para atornillar mejor dicho la madre ahí estamos viendo y tenemos las garantías y los manuales del gabinete estamos viendo acá como siempre 60 garantía del producto y acá tenemos todas las especificaciones y vemos ahí lo que le podemos poner lo que viene así que todo eso va a estar en la descripción del video y no se confundan porque acá dice que dice fan cooler de 80 o 120 milímetros no incluye ningún cooler ni de atrás ni de adelante ni de costado solamente están las aberturas para que podamos ponerle uno y conectarlo eso ya es aparte no viene con ningún cooler eso es lo malo que le veo al kit pero la verdad por todo lo que viene que estamos viendo acá por todas estas cosas que vienen la verdad está muy bien muy bien así que bueno para cerrar el video vemos que aquí abajo tenemos espacio para que también salga todo lo que es la refrigeración y tenemos las patitas que son de plástico que son bastante resistentes como ven giran bien así para que no se rompan porque si quedan fijas se pueden llenar a romper ahí estamos viendo nuevamente el diseño del gabinete así que bueno acá esto seguro debe ser una luz que le indica que está encendida tenemos acá todo espacio para lectoras de DVD así que bueno espero les haya gustado nos vemos en el siguiente video adiós gracias por ver el video